La fiesta del Corpillos es una fiesta militar cívico-religiosa, también llamada del Corpus Chico, y que se celebra muy singularmente teniendo como protagonista a este Real Monasterio de las Huelgas en Burgos. El ceremonial de esta fiesta prácticamente ha sido ya invariable desde finales del siglo XV al comienzos del siglo XVI. Una ceremonia que consiste en tres actos. El primero, una misa solemne en la iglesia, donde las autoridades se sientan en el crucero y en las naves laterales por orden jerárquico, donde la iglesia se engalana con los altares en los que se presentan los tensorios y además se decoran con racimos de uvas y velas de cera roja, y es acompañado además con música, como el coro de la Capilla de Música del Monasterio de las Huelgas hasta 1873 y desde el siglo XVI con órgano. Posteriormente se celebra la procesión del Santísimo Sacramento, una procesión eucarística acompañada por una comitiva militar cívico-religiosa en la que el máximo jefe militar, en nombre del jefe del Estado, porta el pendón de las naves acompañada de la milicia nacional destinada en Burgos, tanto de infantería como de caballería. Y posteriormente el último acto es el de la recepción de la abadesa y de la comunidad del monasterio a todas estas autoridades en la zona de la portería, que está engalanada con una serie de colgaduras encarnadas y de un altar portátil donde se celebran unos oficios y posteriormente un agasajo a las autoridades en el interior del monasterio. Así ha sido hasta nuestros días con alguna novedad, como por ejemplo la introducción de los gigantones y los danzantes a partir de 1822 y la declaración como fiesta de ese día precisamente el viernes siguiente a la celebración del corpus desde 1953. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.